Bueno, hay perejas en que el hombre principalmente tiene problemas con este líquido lubrificante inicial, o sea, este líquido para que sirva al miembro entrar adentro de la mujer. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿podría detallarnos la función específica de este líquido? El líquido es únicamente lubricante, es un lubricante, que es tanto el hombre como la mujer, es para defender la vagina de la mujer para que no hayan dolores, eso es toda la función de ser lubricante, no es más. Sucede que hay gnósticos que al principio confunden este líquido con la misma energía, entonces le pregunto si hasta mismo el hombre debe dejar que este líquido fluva normalmente. Es que eso es muy normal y natural, que ese lubricante, tanto en el hombre como en la mujer, eso es normal, eso no se puede ir a detener, porque eso es natural, de la misma naturaleza, de modo que eso no tiene nada que ver con la energía. El hombre y la mujer tienen su lubricante para que no hayan dolores en la práctica, si no fuera para ser lubricante hubieran dolores, entonces sería muy grave la situación. Existen hombres que hicieron una operación llamada FIMOS, esto es, una operación a donde tiran aquella pelicina de miembro, ¿esto afecta en algo? Dicen que el lubricante de este hombre no es, en este caso, tan necesario, ya que la cabeza de miembro está siempre para afuera, excita fácilmente. Bueno, eso de la operación, hablamos de la operación, pues es siempre contra la naturaleza, esto lo han inventado los hombres científicos para ayudar, pero mentiras, en realidad, lo natural es natural y la naturaleza no se debe violar. Bueno, en cuanto a la parte satélica, los que han pasado por esta operación, pues no les perjudica en nada tampoco, justamente, pero no se debe violar la naturaleza. Bueno, otras personas dicen que tienen mucha facilidad para hacer la práctica del arcano, pero al estar dormiendo en la noche, en sus lechos ven las famosas poluciones nocturnas. ¿Cuál es la causa de este problema? Las poluciones nocturnas casi siempre son provocadas por uno mismo, por no controlar a uno la mente. Uno ve a una mujer, una dama, muy bonita, se graba la imagen de esa dama, y como el subconsciente tenemos nosotros, llevamos la grabadora, y entonces, ¿qué pasa? En la noche, ya no la vio, sino va a los hechos. Se puede encontrar con una maga negra, o puede que aquella dama sea una maga negra, y en la noche, tiene contacto en el astral inferior, y puede repercutir en una polución nocturna. Lo mejor es que el gnóstico debe cuidarse de la mente, de también una mujer con deseos, con pasiones, en fin, todas estas cosas para no provocar estas poluciones nocturnas. Vean, yo te pregunto, si existe un mínimo de tiempo, si todo corre bien durante la práctica, para lo arcano, estipulado por las hierarquías, porque en esta obra, el Parsifal, el maestro habla en una hora, como mínimo tiempo. ¿Una hora? Bueno, fíjense ustedes, que cuando el maestro habla de una hora, ya es para gente práctica, que ha cogido verdaderamente la práctica, pero para principiantes, démonos cuenta, lógicamente, me gusta hablar con lógica, que todos los organismos no son igual, hay unos más débiles, otros más fuertes, en fin, hay diferencia de un organismo a otro. Entonces, la pareja lo que debe es ver, cuánto tiempo pueden resistir, póngale, dos, tres meses, que duraron 15 minutos, ya ven que dominan bien, esos 15 minutos sin peligro, pueden pasar a 20 minutos, así van, poco a poco, hasta llegar a una hora. Fíjense que, es que ahí está un problema grave, no es culpa del maestro Sermán, sino que uno, el escaso entendimiento de uno, el maestro habla de una hora, y uno, como principiante, quiere llegar a esa hora, inevitablemente tiene que caerse, porque no es un tipo práctico todavía, entonces debe empezar por poco, hasta llegar a la hora, gradualmente, dos meses, un largo de tiempo, otros dos meses, otro largo de tiempo, así, hasta llegar, a durar una hora, sin el peligro de caerse. ¿Para una persona práctica, existe algún tiempo estipulado, o sea, un lapso de tiempo, que nosotros debemos galgar, y ahí, es un tiempo normal, un tiempo bueno, para cada día de práctica, en el cano? Bueno, prácticamente, no hay, tiempo estipulado, el mínimo es una hora, ¿no? Pero no hay tiempo estipulado, entre las jerarquías, cada, eso hay libre albedrío, y cada, uno se va pesando, de acuerdo a su capacidad, desde el organismo, entonces, así se actúa. Nosotros, precisamos practicar, el arcano, todos los días, intensamente, para obtener, mejores resultados, o esto, no es una cosa obligatoria? Prácticamente, el arcano, desde, cada 24 horas, está, la energía, acta, en su madurez, para la transmutación, después que, se puede transmutar, todos los días, cada 24 horas, remutar el tiempo, como les dije, cada uno, de acuerdo a su capacidad. De la experiencia, que usted adquiriste, a través del tiempo, ¿cuánto tiempo, más o menos, debe, debemos esperar, para hablar del arcano, para las personas, que vengan, llegando, a los grupos? Miren, que la cuestión del arcano, no es una cosa, ya oculta, sino, es una cosa, que el maestro, lo habló, muy claramente, desde sus primeras obras, entonces, si él, lo entregó, a la humanidad, no debemos ser egoístas, en ponernos, a tapar, lo que él, ya publicó, entonces, lo que debemos, es explicar, correctamente, cómo es, qué es el arcano, y cómo se practica, pero, estamos en un deber, y estamos en, un tiempo, en que nosotros, no debemos tener, ese egoísmo, si a nosotros, nos lo entregaron, empezando, o el maestro, lo entregó, en todas sus obras, porque vamos nosotros, a esconder, entonces, seríamos egoístas, y quiere, y voy a, a, aclarar, que el egoísmo, es, algo gravísimo, en nosotros, en los gnósticos, o esoteristas, porque el egoísta, no consigue, nada, esotéricamente, es un defecto, que lo estanca a uno, horriblemente, uno debe, de siempre ser, un tipo, amplio, que, del deseo, por ejemplo, el caso mío, es aprender, más y más, para entregarle, más y más, a mis compañeros, sin egoísmo, de ninguna especie, o sea, uno recibe, dos tipos de enseñanza, la exotérica, que es la que le entrega a uno, a Raimundo, y todo el mundo, y la esotérica, que son los grados, muy individuales de uno, que eso, de eso no se habla, porque no vale la pena, ir a uno a hablar, lo que no le van a entender, en lo que fíjense ustedes, que, el desagradamiento astral, la meditación, todo esto, le traen grandes conocimientos a uno, donde uno puede, verdaderamente, entregarle mucho a la humanidad, yo lo que, poco que he ido entregando, lo he entregado, a base de, mis conocimientos, y que nunca he tenido, gracias al cielo, ese egoísmo, y mi deseo es, aprender más, para entregar más. Gracias. Gracias.